José, ¿quién más creyó toda la vida? ¿Qué haces en el oficio? Ahí toca la batería, Martí, ahorrete. ¡Bron! ¡Corredo! ¡Toda! ¡La vida! ¡Gracias! ¡Vamos con el mundo! ¡Ata la luz de la vida! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más al marzón, a ocupar el marzón, a buscar la mujer, a la voz de nuestro amor. Vuelo al marzón, a buscar a mi mujer, todo nuestro volto, toda nuestra barata,ון rellendo desc산os, tehis de armas de fuerza,hala de noche,ni control de las banderas. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡Déjame que en la ciudad! ¡Déjame que en la ciudad!